Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como están viendo en el título, vamos a ver que tal está la nueva actualización en la beta de lo que parece ser los guardianes de la galaxia Entonces antes de comenzar, comentar, tengo acceso a la beta porque soy miembro de los agentes estrellas de netmarvel Entonces solamente los que tenemos acceso a la beta somos agentes estrellas, nadie más puede entrar También cabe recalcar que es una beta, algunas cosas pueden cambiar cuando salga la actualización final Y esta actualización se va a estar publicando para todos, yo creo que miércoles en la madrugada Ya, ya no pregunten cuando se va a actualizar, ya está respondido Ya no pregunten porque no tengo acceso, porque ya está respondido Entonces, vamos a ver que tal está Y que cosas trae por aquí Drago Vemos por aquí que hay nuevos personajes Tenemos por fin una nueva misión épica agregada, gracias Ya le hacía falta un jugo de estos, le hacía falta un jugo de estos, la verdad Y tenemos nuevos ítems que son nuevos uniformes de Star Lord y Punisher fueron agregados Entonces vamos a ver que tal está Porque tengo muchas ganas Así que pues bueno, es la primera vez que entro Por suerte me dieron los cristales No me dieron el oro completo, pero bueno, me dieron un huevo y medio de cristales Entonces voy a poder hacer varias cositas en esta cuenta Pero bueno, lo principal es lo de la actualización Así que vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos a Star Lord por algún motivo en nivel 66 Tenemos a Gladiador en nivel 66 ¿Por qué no me los dieron en nivel 70? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué siempre todo lo dan a media? Pilabel, que no sé quién sea Falco 2.0 Nova 2.0 Capitana Marvel 2.0 John Doe 2.0 Ghost Rider 2.0 Y Star Lord gordo y medio Bien, estos son los nuevos personajes de la actualización No hay nada más Nada, ok No me los dieron al máximo No sé por qué Tal vez por eso me dieron tantos cristales Pero bueno, vamos a ver qué tal está Tenemos a Nova Rachel Rider Que es el Nova que siempre habían querido todos que entrar al juego Pues ya está por aquí Tenemos a Dark How Que la verdad no tengo ni pajore la idea de quién es Va a ser Falco 2.0 Pilabel, que tampoco tengo ni pajore la idea de quién es Gladiador, que tampoco sé quién es Y Punisher Pues bueno, ahora se ve bien mamalón Ojalá con este uniforme sea un rompeculos Por favor Que de verdad Valdría la pena ¿Qué más tenemos en la nueva actualización? Tenemos por aquí la nueva misión épica Que aquí se le beta Oye, ¿por qué aquí no tengo beta reyvil? ¿No me lo dieron? Sí es cierto que me faltaba el caballo Es que ¿por qué no me lo dieron en nivel 70? ¿Qué pasa? Porque todo me lo tienen que complicar ¿Pero qué pasa? ¿De qué clase es? Universal Ok Bueno, pues vamos a comprarlo Se consigue en instante Ok Beta reyvil es personaje deluxe Parece ser O es tier 2 nativo Ah, ok Beta reyvil es el personaje tier 2 nativo Entonces empezó a especular muy fuerte Que Star Lord iba a ser Bueno, la misión épica iba a ser Para un tier 3 nativo Entonces no tenemos ningún tier 2 nativo segundo Solamente es beta reyvil Ok, bueno Este no lo voy a poder hacer review Porque tengo que pasarme toda la misión Y pues bueno Obviamente no me la voy a pasar Ok, Nova es el personaje deluxe Bueno, no lo puedo abrir Pero Nova es el personaje deluxe Entonces tenemos el nativo Y el personaje deluxe Ok Bueno, eso ya lo teníamos por ahí Hay varias misiones Que cuando salga la actualización 100% Voy a completarla Para que tengan la guía Aparte de que con estas misiones Ya creo que ya se actualizaron Todas las demás Entonces todos los que me pedían Que hicieran una nueva guía De todas estas Pues bueno Las misiones van a ser muy parecidas Y no es que van a ser idénticas A la actualización que tuvieron todas Gobernante del imperio Ah, ok Gladiador es el siguiente tier 2 nativo Nos piden a Nebula en tier 2 Puncher tier 2 Nova Darkhold Pilabel Y Beta Raybil Ok, esto es lo que nos pide Ok Igual Gladiador si es un rompemadres No lo sé No lo veía tan chetado Pero después de ver esto Igual y sí Cosa rara No nos piden Starlord Entonces no sé por qué decían O yo también lo pensé Que iba a ser una misión de Starlord No sé Está algo extraño Pero bueno Está bien Eh ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Vamos a ver Cómo se consigue esta vieja Ubicación No entiendo Qué dice ahí Tienda Ok Esta va a ser Personaje premium Posiblemente A ver Sí Personaje premium Pilabel Ok Aquí está el personaje de Paga Que posiblemente También se puede farmear Porque dice Misión épica Entonces igual Es como Coloso Un personaje semi premium Ok Luego tenemos a Este que es el Personaje Deluxe Este supongo que ha de ser gratis Se puede farmear de cualquier motivo Misión épica Ok Se puede farmear de misiones épicas Vamos a ver si con los selectores Sale A ver Por ejemplo Con este selector de biometrías Ok Es farmeable 100% Y nos falta Encontrar Ok Deluxe Gratis Bueno Farmeable Tier Bueno Este es Premium Semi premium Todavía no sé si se puede farmear Tenemos Uniforme Uniforme Tier 2 nativo Y Beta Raybil Que es el otro Tier 2 nativo Ok El único que no voy a poder probar Todavía es a Beta Raybil Pero a todos los demás Sí Por algún extraño motivo No sé Por qué no me los dieron En el nivel 70 O Star Lord Ya en Tier 3 Pero bueno Vamos a comenzar Viendo que tiene Cada uno de los personajes Tenemos a Nova Richard Ryder Es categoría Universal Humano Varón Superhéroe Tiene liderazgo Que esto es bastante bueno Por aquí tiene Aumento de ataque De energía Que también es Bastante interesante Tenemos el equipo En 20 Todas las habilidades Están en más 6 Aunque sea No tiene nada Poder aquí Voy a tenerle que buscar Isos Ni obelisco Ni uniforme Ok Este es tal Tal cual Nova Vamos a ver Que tienen sus habilidades Ay aunque sea Esto si está en español Porque eso no entiendo Ni una mierda Tiene el Tier 2 Aumento garantizado De esquiva El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Ok No me llamó mucho La atención Vamos a ver que tal Bueno La esquiva Me gusta Pero no sé Se me hace un poco Socito Prime Power Tenemos Nova Blast Protección de impacto Se infringe daño De energía con Y te puedes desplazar Ok Lightspeed Strike Tenemos aturdimiento Reducción Uh que buena Esta reducción Con todas las defensas Con Ignor Inmunidad Bien Comenzamos bien Con la habilidad Número 2 La habilidad Número 3 Aturdimiento Con 80% De perforar Superarmaduras Barreras Aparte nos da Superarmadura Y permite atacar A los enemigos Que hayan activado El efecto Ignorar Blanco Ok Esta Tiene Ignorar Eye Frame Va a ser muy buena Para PvP Parece ser Tenemos Nova 4 Esfera 40% de probabilidad De esquivar El ataque Ok Invencible Más todos los ataques Ok Se ve interesante Tenemos la habilidad Número 5 Supernova Crash Que tenemos Aturdimiento Atadura Reducción de todas las defensas Con Ignor Inmunidad Muy buena 2 con Ignor Inmunidad Aparte nos recupera vida E incrementa todos los ataques En 30% Más inmunidad Todo el daño Por 3 segundos Esto está mejor Que varios tier 3 Que es esto Y el liderazgo Por favor Que es algo útil Por favor Que sea algo útil Ok 30% de ataque De energía Está mucho mejor Que velocidades Me gusta Vamos a ver Que tal están Las habilidades Y como saben Esto va a ser Un video de presentación De la beta Ya mañana Voy a empezar A probar Los personajes Por separado Tenemos por aquí La habilidad Número 1 Que nos daba La protección De impacto Si nos podíamos mover No es un rayo Que se termina Lastimosamente Su contra Contraasesor Nova tenía Un rayo infinito Pero bueno La número 2 Ok Esta era la que Ignoraba Iframe ¿Verdad? Ah no Nomás reduce Defensas Ok Entonces Técnicamente Estas las podremos Cancelar Si se pueden No hay ningún Tipo de problema La número 3 ¿Qué era lo que hacía? ¡Hola! Esta es la que Ignora el Iframe ¿No? Si Esta es la que Ignora el Iframe Se parece mucho La de Capitana Marvel Y a Si un poco Capitana Marvel Y un poco Al Capitana América Me gusta La número 4 No tiene Iframe Pero te da Súper armadura Entonces supongo Que no te pueden Cortar la habilidad Y la número 5 Tiene Iframe Bien 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 Me recuerda Sharon Rogers Mira Apenas estoy viendo Las habilidades Pero Nova Parece ser un Gran personaje Ya luego Voy a tratar A ver si me Alcanza el tiempo De hacer Comparación De los Personajes De luz Y luego Hacer una comparación Con todos los Personajes Que tienen Habilidad Número 6 Ojalá No se me olvide Y lo alcance a hacer Porque puede Valer la pena Luego tenemos Por aquí A Dark Hawk Ok Dark Hawk Es Perdón Es Velocidad Humano Varón Superhéroe Tiene Movimiento Rápido Y también Tiene Liderazgo Ok Este compa Tiene Liderazgo Es Ataque De energía Tiene Todas las Habilidades En Más 20 Tenemos Por aquí Las habilidades Tenemos El Tier 2 Me gustaba Más el Tier 2 De Nova La verdad Tenemos Raptor Slash Aturdimiento Se nota Que es Personaje Gratis La Número 2 Reducción De todas Las Defensas Con Inmunidad Ok También Como Nova Tiene Reducción De Defensas Con La Número 2 La Número 3 Hola 17% Recuperación De vida Refleja El Daño Sufrido No Dice Si es Energía O Físico Entonces Refleja Cualquier Daño Sufrido Está bien Inmunidad Todo el daño Por 5 Segundos Acumula El daño Hola 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 Pero que chetada Es esta Spinning Wine Slice Tenemos Inflinge 30% De daño De quemadura De desangrado Elimina Elasticidad Ok Y la Número 5 Tenemos Door Hawk Beam Daño De quemadura Probabilidad De esquivar Del ataque E incrementa Todos los ataques En 40% La pasiva Aumento El 30% De daño De la clase Super villano Orale Reducción De 20% Oye Está bien Liderazgo Todas las velocidades Como típico De velocidad Pero se ve Bastante bien El personaje Bastante bien A ver Los efectos Son muy buenos No me acuerdo Que tenía La pasiva De Nova Me voy a regresar Rápido A ver Pero a ver La número 1 No tiene Iframe Es bastante Horrible Para tierra De sombras Que efecto Tenía esta Nada Con razón La número 2 Tiene un poco De iframe No de hecho Es full Iframe La habilidad Esa es la que Tiene reducción De defensas Es larguísima Pero se puede Cancelar Supongo O sea Cuando ya Redujo las defensas Golpea Y ya puedes usar Otra habilidad Sin ningún tipo De problema Ok La número 3 Era la que Se veía Super chetada Ok O sea Tiene Acumulación De daño Y aparte La invencible Esto está bueno Esto es como Sharon Rogers La número 4 Tiene iframe También Se corta La iframe Pero pues bueno No creo que haya Tantos problemas Si la combinas Con esta La número 5 Tiene animación Parecida a la De cíclope La animación Nomás La habilidad Está buena Y para ser Un personaje Gratis Está bastante bien Solo que Si es un personaje Gratis Solamente se Farmea Uno Uno es de Paga Uno es deluxe Pan 3 Beta Rae Bill 4 Gladiador 5 Y me falta Otro A ver Quiero ver La pasiva De este Compa Ignorar Esquiva Y aumento El 40% De daño A la clase Super villano Creo que Esa me la Brinqué También está Muy buena La verdad No la conozco Tenemos por aquí Universal Alienígena Mujer Superhéroe También También tiene Liderazgo Y tiene Proyección De energía Ataque De energía Todo el equipo Más 20 Tenemos el tier 2 Se aplica A los personajes Tipo universal 25% De aumento En todos los ataques Mira es un Personaje De potencia Para universal Y faltaba Personaje De potencia Para universal Para batalla De alianza Oye mira Pero que bien Esta es Necesaria Tenemos Slash Ambash Daño De desangrado Eliminar Elasticidad Y se ve Mala Quantum White Wire Wind Ok La número 2 Tiene atadura Reducción De defensas También Con Inmunidad Todo el daño Aumenta El ataque Con el daño Acumulado Ok Es como La del pájaro Con la 3 Esta es la 2 Nomás que esta Entre más daño Hace Más daño Acumula Y el otro Es entre más Te pegan Más daño Acumulas Ok La número 3 Tenemos aturdimiento Nada La número 4 Daño de desangrado Otra vez Reduce Defensas Con cual la era La número 4 Y la número 5 Reducción de velocidades Recuperación de vida Invencible Y todos los ataques La pasiva Superarmadura Y refleja El 25% De daño De energía Sufrido Oye Liderazgo 50% Ay Creí que era ataque No está Bueno el liderazgo Pero oye Los personajes Se leen bastante bien Ya los veremos En acción Pero se leen Bastante bien Esta habilidad Es horrenda La número 2 Era la que Esta hasta que punto Se puede cortar Si pego ahí Y la corto Ya no sigue atacando La número 3 Está buenísima Es full iframe Es muy buena Esta solamente Hay que Cuando tire Esa cosa Ya la podemos cancelar Tranquilamente Ok La número 3 Está bastante bien ¿Qué efecto tenía? Aturdimiento Ok Está buena Está bueno el efecto La número 4 No tiene iframe Hasta que se levanta Ok ¿Qué efecto tenías? Reducción de defensas ¿En qué momento Reduces las defensas Cuando pegas? No Hasta que explota O sea Si hay que dejar Que termine la habilidad Y la número 5 Un poco decepcionado De la número 5 Ok Vamos por Gladiador El tier 2 Nativo Segundo Tiene 25 mil De ataque físico Y no tiene nada Equipado Es bastante daño Tenemos por aquí Categoría de alienígena Varón Superhéroe También O sea No hay villanos Liderazgo Fuerte Y movimiento rápido Pensé que este era villano Tiene cara de villano Tenemos las habilidades El más 6 También Tenemos el tier 2 Recuperación Con probabilidad de activar Cuando tienes menos 99% de vida Tienes 5% de recuperación de vida Una recuperación Del estilo Deadpool Ok Imperial Bow Influye 35% de daño De quemadura Con aturdimiento Tenemos Shear Stop Reduce velocidades Con aturdimiento Oye este es el nativo Y se lee culerísimo Que pasa Paralización Uy no se si esa paralización Funciona en jefe mundial Inmunidad a todo el daño Cumula el daño auténtico Infligido al enemigo Ok La número 4 Daño de quemadura Incrementa todos los ataques En 40% Y la número 5 Daño de quemadura Aturdimiento Incapacitación Ok Reducción de defensas Gracias No mas tienes una con ignorar Defensa Digo reducción De defensas No mas una Que feo 100% Ok Esto es como si tuvieras Un CTP de destrucción Eso es bueno Tenemos la pasiva Super armadura Todas las defensas El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Y todo el daño Se reduce Y el liderazgo Por favor algo bueno Oh Muy buen liderazgo 45% En todos los ataques A todos los aliados Esta bastante bien No soy muy fan No se ven muy buenas Las habilidades No mas dos Se ven bien Y vamos a ver Que tal esta Igual nos sorprende Es de combate No tiene tier 3 Tampoco habilidad 6 Solo es un tier 2 Nativo mas Esta habilidad Es para puro Tierra de sombras La numero 2 Ok Tiene iframe No es full iframe Pero que pasa La podemos cancelar En que momento Ahí Si se cancela Y ya nos sirve La numero 3 Alta mamada Que es esto Este paraliza Paralización Si esto funcionara En jefe mundial Creanme que estaria Bastante bien Pero no creo que funcione En jefe mundial Luego la numero 4 Full iframe Esta interesante Y la numero 5 Tambien tiene animacion No tiene iframe Uy esta no se que tan buena este Osea pues no tiene iframe Osea y el jefe mundial Puede llegar Y cortarle la habilidad Y yo pensaba Que la pila Bill Era la que se me habia hecho La mas malita Y este le dijo Quítate que ahi te voy Ok vamos por el tier 2 De este paquete De misión epica Tenemos a beta Ray Bill No le puedo subir Nada al maximo Ahorita Pero cuando probemos La habilidad Va a estar al maximo Tenemos Universal El alienigena Barón superhéroe Tambien tiene liderazgo Todos los personajes Tienen liderazgo Eso quiere decir Que todos pueden utilizar El potenciador De white fox Tenemos aqui Las habilidades Tenemos el tier 2 Breakers of storm Penetracion de defensa Y aumenta el daño De rayos Rayos Podrían haber pensado Un poquito mas Los efectos Que es eso Tenemos La primera habilidad Bueno Que se tiene reduccion De defensa Esta bien La habilidad numero 1 La habilidad numero 2 Sin fin que daño De conmocion No se lee nada bien La habilidad Número 3 Tiene daño De conmocion Probabilidad de obtener Inmunidad Todo el daño Y aumenta el daño En 100% La numero 3 Se ve buena La numero 4 Aturdimiento Reducción de resistencia Al rayo Con ignora inmunidad Y aparte Nos incrementa Todos los ataques Y esta la numero 1 Era resistencia Al rayo Tambien Lo leí mal Ok Bajamos resistencias Al rayo Como la brujita Resistencia mental Esta resistencia Al rayo Esta bastante bien La numero 5 Reducción de resistencia Al rayo Reducción de todas Las defensas Ambas con ignora inmunidad Orale Y tiene parálisis Con ignora inmunidad Así es como se debería De ver el otro Que es el tier 2 Nativo Según lo que es el caro Porque no tiene Estos efectos Estos efectos Son buenos Luego tenemos La pasiva Todo el daño Se reduce Probabilidad de activación Al tener menos De 45% De vidas Se aplica Y 50% De recuperación De pg máximo Y esta bien No se recuperara Como el otro Pero tambien se recupera Y tenemos El liderazgo Aumenta el daño De rayo En 10% Pues mira Beta Rabil La verdad Se ve bastante Interesante A ver Sus habilidades Se ve bien Ahora vamos a ver Que tal Ah tiene habilidad 6 Que no la leí Me la brinque Ok Tenemos la habilidad Número 1 Que tiene reducción De defensas Ok Me imaginé Que algo así Iba a ser Al menos reduce Rápido la defensa Es literal Tirar esto Y cambiarla Aunque la habilidad Número 2 También es Igual de lo mismo No tiene I-frame Y no tiene Nada más La número 3 Que tenemos por aquí Tiene inmunidad Todo el daño Con A ver Que tiene inmunidad Todo el daño Cuando aumenta el daño Ok No creo que haya Tanta bronca Luego la número 4 Tiene I-frame No es full I-frame Y la número 5 Tiene Invencible Por 3 segundos La reducción De defensas Y la reducción De Defensa eléctrica O defensa de rayos No sé quién sabe Cómo se llama Y aparte Cuando termina La habilidad Tiene parálisis Lo cual está Bastante bien Sería literal Lamentar eso Y usar la número 5 Y cuando termine Usar la número 3 Y cuando termine Usar la número 4 La número 2 Es la habilidad Más inservible Del mundo Y luego tenemos La habilidad Número 6 Vamos a ver Quienes salen aquí Thor Sale por aquí Odín Sale por allá Entonces Lo más seguro Que para despertar La habilidad Nos piden A Thor Y a Odín Entonces Odín Ya va a ser necesario Si quiere sacar La habilidad De Beta Rehabil Y vamos a ver Qué efecto tiene Porque no lo leí Me lo brinqué Sin querer Queriendo De hecho Está aquí Mira Habilidad Número 6 No está al máximo Entonces Pues bueno Luego la sacaremos Tiene Daño de Conmoción Reducción De la resistencia Al rayo Parálisis Con Ignora Inmunidad Ambas Con Ignora Inmunidad Y aparte Aumento en todos Los ataques Esta habilidad Se ve muy buena Beta Rehabil Puede ser Muy buen Personaje De hecho Pondría de utilidad A Deadpool Y luego Pondría este compa De momento Mis únicas dos quejas Es esta vieja No me terminó De gustar Y los efectos De este vato Tampoco me gustaron Pero bueno Vamos a ver Primero el uniforme De Star Lord Que es el más feo Este está muy padre El diseño Pero este uniforme Está feo Vamos a ver Qué tenemos por aquí Star Lord Tenemos Detonación alienígena Varón superhéroe Tiene mando No tiene liderazgo Qué mal Qué mal Lo hubieran dado Liderazgo Lo hubiera quedado mejor Maestro de armas Tiene el equipo Más 20 Tiene tier 3 Si tiene tier 3 Perfecto Tenemos el tier 2 Aumenta el daño crítico Aumenta toda la probabilidad De crítico Aumenta el daño De la habilidad Y eso Tenemos la granada No tiene nada La número 2 No tiene nada Está bugueado La número 3 No, no está bugueado No tiene nada La número 3 Daño de conmoción Reducción de todas las defensas Con ignorar inmunidad La número 4 Que madura aturdimiento Y a nosotros nos da inmunidad Todo el daño por 5 segundos La número 5 Acumula el 10% Del daño auténtico Inflingido Al enemigo Aumento en todos los ataques Y aparte tiene Más 45 En aumento En todos los ataques Ok La pasiva Ignorar esquiva Liderazgo Creo que se lo mejoraron Y el tier 3 Que tenemos Aturdimiento Atadura Silencio Se aplica Aumenta el daño Crítico Aumento del 30% Del crítico Ignorar esquiva 80% De probabilidad De perforar Superarmadura Elimina todas las mermas Invencible Incrementa Todos los ataques Y las defensas En 45% Bueno No me digan Ni esto En máximo Bueno Vamos a ver Que tiene El uniforme Tenemos el de Infinity War Que tiene Aumenta la probabilidad De esquiva En 10% Potencia el efecto De la habilidad Forajido Legendario Y conexión Con Milano Tenemos el nuevo Uniforme Que tiene Aumento Pero que es Esta mierda Pongale aumento Del año Por cadena Que es esto Que es esto Que pasa Que pasa Aquí Que pasa Que pasa Porque hacen esto 5 megavales Ok Vamos a subirlo A mítico Y ver que Uniformes Nos pide Que fuerte Que fuerte El efecto Del uniforme Es horrible Tenemos por aquí Nos pide El uniforme De Rocket Raccoon De Infinity War Nos pide El uniforme De Capitana Marvel De Capitana Marvel Nos pide El uniforme De Cool Obsidian De Los Vengadores Infinity War Nos pide El uniforme De Magic De Phoenix Five Y nos pide Un uniforme De Thor De Vengadores Endgame Creo que no voy A subir este uniforme Porque nomás Tengo dos En los que me pide Ok Bueno Vamos a ver Las habilidades A ver que tal están Vamos a ver La animación Del Tier 3 La número 1 No tenía ningún efecto Literalmente Solamente Para aventar Una granada Y la número 2 Es más fea De lo Uff No La número 3 Tiene la reducción De defensas Más o menos La número 4 La número 5 Increíble La patadita Que le mete Súper larga La habilidad Pero la patadita Que le mete Vean Me he chupatado Creo que es lo mejor De este personaje La patadita Con la habilidad Número 5 Tenía un montón De I-Frame Vean I-Frame por aquí I-Frame por allá I-Frame por allí Y más I-Frame Ay no No tiene I-Frame Ah no Si tiene Pero casi A la mitad De la habilidad Tenemos I-Frame 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 Y ese no Pero aturdí enemigos Y aquí Que tenemos I-Frame al inicio Nada Bueno I-Frame También al final Tenemos I-Frame I-Frame Bueno Está tan parecida No sé por qué Me acordaba Que era diferente Nada más que Esto tiene Las habilidades Muy largas Y una patadita Que está genial La patadita Es lo mejor del mundo Bien Y vale Ok Sale Yondu Y fíjala Viva Viva la fiesta Viva la fiesta Na mames Echas todo el obelisco Y no termina la habilidad ¿Por qué está tan larga? No era nada necesario Que la habilidad Fuera tan extensa Pues bueno Vamos con El castigador Muchos pensaban Que iba a ser Ghost Rider Pero no Es Punisher Y la verdad es que Se ve bastante bien Me gusta El diseño del uniforme Es bestial Nomás por el diseño Del uniforme Me lo voy a comprar Y aparte Pues me va a servir Porque no tengo Ningún otro uniforme De Frank Castle Tenemos por aquí Universal humano Varón Super villano Oh El primer super villano De toda la actualización Diablos Nos quitan un héroe Y nos hacen un villano Resistencia al fuego Y aumenta el daño de fuego Y tenemos poder cósmico Ok Esto es muy bueno Poder cósmico Muy bueno Tenemos todo el equipo En más 20 Tiene habilidad 6 También Ojo Dos personajes Con habilidad 6 Tenemos Ejército de un solo hombre Penetración de defensa Ignorar esquiva El mismo tier 2 Asqueroso Ojalá se lo cambie Tenemos Cosmic Revenge Nada Furious Lavalus Lash Lash El dios Lash Daño Daño de quemadura Y atradura Ok Hell Chain Wave 20% de recuperación De vida Ok Inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Aumenta El 15% Con cada 1% De daño acumulado Ok Entre más le pega Más daño hace Poder Cosmic Power Cosmic Pulse Reduce todos los efectos De todos los potenciadores Y disminuye la duración En 30% Eliminar potenciador objetivo Reducción del 50% De todas las defensas Hasta el 50% Con Ignora Inmunidad Buen Bien Tenemos Hell Seekull Shock Wave Tenemos Daño de quemadura Ataduda Y reducción de todas las defensas Acumulables Hasta el 45% Está mejor esta Tiene el 50% Hasta el 45% Tolerancia al dolor Reduce el tiempo de recarga De habilidad En 10% Ok Y el liderazgo El mismo No se lo cambiaron Ok Ahora es universal Villano universal Y tenemos aquí Este uniforme Y este el mítico No sé qué está pasando El uniforme anterior De Marvel Legacy Que bueno No eran la gran cosa Pero a diferencia De todos los demás Se hacía muy bueno Tenía Todo el daño Se reduce en 15% Increíble ¿No? Increíble Y ahora Con el nuevo uniforme Oh la madre Aumento el 50% A clase superhéroe Y super villano Todo el daño Uuuh Este uniforme Potenciador Al estilo Taskmaster Y aparte Le mejora La tolerancia Al dolor Ok Y este uniforme Si va a valer la pena ¿Qué uniforme nos pide Dragón? Vision Uncanny Avengers Tormenta X Red Spider-Man 2099 Deadpool X-Force Y Chica Luna Este si me lo voy a comprar Porque solamente no tengo ese Y vamos a ver las habilidades A ver que tal están Este uniforme Si vale la pena Nomás por este efecto Vale la pena Tenemos la habilidad Número 1 Tiene iframe No todo Pero tiene iframe La número 2 Tiene iframe al inicio Y es todo el iframe Que tiene La número 3 Se recupera Y acumula el daño Que le inflinjan Está interesante La número 4 No me gusta Para nada Bueno Tiene reducción De defensas Pero La número 5 También tiene reducción De defensas Tiene iframe Al comienzo Casi al comienzo Eso me recuerda Ghost Panther Ok Creo que me gustó Un poquito más En tema de protección Starlord Tiene más iframe Pero el diseño Está mejor este Pero creo que si Se protege un poco Mejor Starlord Y no tiene habilidad 6 No sé por qué Pensé que tenía Habilidad número 6 Hubiera estado bueno Que le metieran Habilidad 6 Y pues bueno Aquí voy dejando Lo primero que vi De la actualización Se me hizo bastante Extenso Voy a tratar de recortar El video lo más que pueda Dejen en los comentarios Que opinan Que opinan de los personajes Que opinan de los efectos De las habilidades Cual fue el personaje Que más les llamó la atención A mi sin duda El que más me llamó la atención Fue Nova Tal cual Nova Y Beta Raybill Creo que fueron los dos Que más me llamaron la atención El uniforme de este El efecto es muy bueno Y Esta más o menos Bueno este para ser Personaje gratis También se ve bastante bueno Entonces Que fue lo que más me gustó Nova Beta Raybill Doorhawk Y el uniforme de Punisher Este compa no me terminó De gustar Starlord Y esta pues Ahí más o menos Y pues bueno Quiero que salga la actualización Para subir la guía De la misión épica Y pues nada Aquí voy dejando este video Pronto se vienen Las reviews de los uniformes Y de los personajes Lo máximo Que pueda sacar Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Recuerden que me pueden Seguir por mis redes sociales Que la tienen en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión